Decía que hoy estamos de celebración, porque hoy cumplimos, como decía, 15 años de la primera licencia de televisión digital terrestre, luego vendrían dos más, pero eso es otra historia. 30 de diciembre de 2005, casi nada. Se acordará perfectamente nuestro compañero José Antonio Serrano, que creo que está, no lo sé, yo estoy viendo a José Antonio, estoy viendo uno de los vehículos de la televisión, pero de momento no sé dónde estás. José Antonio, buenas tardes, ¿dónde estás, amigo? Hola Paco, hola compañero, muy buenas tardes, pues estoy en la capital, en Alicante. Ahora mismo no hace mucho frío, pero también aquí pega. Parece que aunque estemos muy cerca del mar, iba a menguar el frío, pero lo hace, lo hace un poquito. Aunque ahora, a esta hora central del día, nos hemos puesto al sol, como yo digo, a la calefacción de los pobres y se está gustando. Bueno, José Antonio, estábamos toda la mañana comentando que ya lo celebraremos cuando se pueda, en tiempo y forma. Ya lo veremos, pero ahora toca, toca porque estamos como estamos. José Antonio, 15 años, ¿qué recuerdos te trae, 15 años atrás? Cuenta. Bueno, pues efectivamente, esta tarde se cumplirá, para ser exactos, los 15 años de esa primera licencia que se le otorgaba a Intercomarcal, a Televisión, a este grupo multimedia, por parte de la Generalitat Valenciana, después de un largo concurso, ¿no?, de presentación de muchísima documentación, nuestra querida compañera Esther, también su familia sabrá la cantidad de folios que rellenaron, que rectificaron, que hicieron, para intentar no conseguir esa licencia, porque era muy importante, era más que importante. Lo digo por aquello de que estábamos en lo analógico, ¿no?, se emitía analógico y se pasaba a lo digital. Y se la jugaba a Carayacruz, porque se presentaban muchas empresas de toda la comunidad valenciana, de las tres provincias, de Castellón, de Valencia y de Alicante. Lógicamente, a nosotros nos competía esta zona, ¿no?, la de Alicante y el Vinalopó, que es donde empezábamos a emitir por TDT, por la Televisión Digital Terrestre. Y fue esa tarde, por la tarde, quien era entonces ese conseller de Presidencia, Esteban González Espón, que ahora creo que es eurodiputado, fue la persona en nombrar y en decir, pues, las empresas, las cadenas que tendrían opción de obtener una licencia. Y efectivamente, gracias a mucho esfuerzo, ¿no?, de presentar una documentación muy, pero que muy importante, porque eso no es llegar y besar el santo, sino que eso lleva un trabajo previo de papeleos, un trabajo previo de estudios, de informes, etcétera, etcétera, pues se lo otorgaba. Y fue esa tarde del 30 de diciembre de 2005, cuando recibíamos la llamada, no había ni WhatsApp, no había redes sociales. Yo creo que la llamada la recibíamos en el teléfono fijo del estudio, que se encontraba entonces, donde está la farmacia Bonastre en Villena, justamente en la segunda planta, creo que tú también, Paco, lo recuerdas, recibíamos nuestra compañera Ana Salguero y un servidor, la noticia de Ester y de su padre, de nuestro querido Alfonso Camañez, que sí, efectivamente, se le había otorgado la licencia a intercomarcar la televisión. Hay una cosa curiosa, que cuando, claro, ellos estaban en Valencia, viendo y presenciando ese tema de otorgar las licencias. Pero es que es curioso, porque Alfonso creía que, bueno, se otorga a televisión comarcal. Y, claro, él se quedó así un poco mosca. No dijo intercomarcal. Se ve que González Esteban Pon se equivocó en vez de decir intercomarcal, dijo comarcal, y ya se estaba un poco en la duda. Después ya lo ratificó, lo confirmó que era para intercomarcal. Pues lo que está contando José Antonio Serrano en estos instantes es la historia viva de este grupo multimedia, que un buen día, adquiriendo Canal 39 en Castalla, los pinitos, luego Alfonso colaboró muchos años con Canal 3 de Viar, pero nadie podía imaginar, José Antonio, que estábamos a punto de pasar del analógico al digital. Proyectos, no deber nada hacienda, tener los seguros sociales al día, no haber tenido ningún despido, cumplir la normativa de la concesión. Es decir, todo eso iba puntuando las empresas que no cumplían. Iban bajando y las empresas que iban cumpliendo iban subiendo. De ahí que, cuando digo, es que os han dado, no, perdón, yo siempre lo digo, a nosotros nadie nos ha dado nada. Esto se ha ganado a pulso. ¿Convendrás conmigo, José Antonio? A pulso. Efectivamente, Paco, se ha ganado a pulso porque, como estaba diciendo anteriormente, Dios sepa las horas que le habrán echado a la hora de redactar todos esos informes. Cantidad de horas. Lo sé porque me lo contaron y lo presencié. Pero, y lo que tú decías, Paco, era muy importante, porque de pasar a lo analógico y a emitir a lo digital había un paso muy grande que dar, tecnológicamente hablando, en equipos, en infraestructura, etcétera, etcétera. Era complejo el tema porque lo analógico era sencillo, ¿no?, de trabajar, ¿no?, se podía llevar. Pero, claro, ya empezamos a cambiar equipos, emisiones, bueno, un mapa importante, tecnológicamente hablando, que habría que hacer una apuesta y un desembolso también importante. Pero, como bien dice ese Paco, Alfonso, Ester, su familia, saben lo que han pasado para poder llegar hasta donde ahora mismo estamos llegando. Ser la televisión de proximidad, gracias al esfuerzo de muchísimas personas, a compañeros que ya han pasado por la televisión, que ya no están por cualquier motivo o circunstancia, pero que ha sido siempre eso, un trabajo en equipo. Y volviendo a ese 30 de diciembre de 2005, recuerdo que en esa tarde se le estaba dando la medalla de oro al Colegio de las Paulas de Villena. Ahí también nos conocíamos ya un poco la noticia, no por WhatsApp ni por nada, sino por los periódicos digitales. Fuimos al estudio, allí ya nos confirmaron la noticia, llegaron de Valencia, tanto Ester como Alfonso, y nos fuimos, lógicamente, a celebrarlo a un bar que estaba en la calle Juan Chaumel. Allí nos tomamos un pequeño aperitivo, brindamos por la licencia, brindamos por la Navidad, por el Año Nuevo, y aquí estamos y aquí seguimos. Pero, claro, todo esto sería para hacer un programa muy amplio, porque hay muchísimas cosas más que contar y muy curiosas, porque es un trabajo que no se ve, que está, como mi compañero ahora mismo, detrás de la cámara, pero ahora mismo, para que ustedes no lo vean, se ha tenido que trabajar mucho y muy duro. José Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena a todos, y tú lo sabes muy bien. Cuídate. Bueno, enhorabuena a todo el equipo, es trabajo en común, trabajo en conjunto, trabajo en sintonía, y siempre, pues eso, yo siempre lo he dicho, la amabilidad, la sencillez, es la mejor tarjeta de presentación en este 15 aniversario de esa primera licencia que se otorgaba para dar cobertura al Vinalopo y después, como bien has dicho, en 2017 llegaron otras dos licencias, que bueno, eso ya es... Enhorabuena. Artista, un saludo.